Vamos a presentarle una historia que en las últimas horas ha causado mucha conmoción a través de redes sociales. Estamos hablando del caso de una joven que lamentablemente falleció. Resulta que ella se llamaba Marifer Flores Gutiérrez y su historia de lucha tras recibir un doble trasplante de pulmón pues se volvió viral en las redes sociales. Esta joven de 18 años habría fallecido después de supuestas complicaciones derivadas de una reacción a la vacuna anticovid. Tras una dura batalla, este jueves María Fernanda Flores Gutiérrez, jovencita monclovense de 18 años que luchaba por su vida en un hospital de Monterrey, falleció luego de que su salud se viera gravemente afectada, presuntamente por secuelas de la vacuna anticovid. Marifer se encontraba internada en un hospital particular de la capital neolonesa, en donde era tratada por una falla pulmonar severa ocasionada presuntamente por los efectos de ambas dosis del biológico, situación que se vio agravada por su condición, pues hace siete años requirió de un trasplante de pulmón. Su padre, Jorge Flores, comentó que en 2014 Marifer fue sometida a un trasplante de pulmones en Brasil, para lo que sus padres solicitaron apoyo de la ciudadanía. Luego de superar aquel difícil momento, Marifer vivió varios años con relativa normalidad. Sin embargo, en abril de este año fue vacunada contra la COVID-19. Al inicio tuvo malestares, pero sus padres pensaron que era normal. Fue el 28 de abril cuando recibió la segunda dosis, y en mayo Marifer tuvo una recaída, por lo que fue internada en el Issste. Tras varios días hospitalizada, sus padres optaron por llevarla a Brasil. Sin embargo, su delicado estado de salud lo impidió, y terminó siendo internada en Panamá, desde donde fue trasladada después a Monterrey, en donde sufrió una trombosis pulmonar. Con los pronósticos en contra, Marifer pudo recuperarse, aunque su pulmón izquierdo se deterioraba rápidamente por los supuestos efectos de la vacuna. Pese a los esfuerzos por salvarla, los médicos poco pudieron hacer por ella, por lo que fue su familia quien dio a conocer la lamentable noticia este jueves. Descanse en paz, Marifer Flores Gutiérrez. Con información de Agencias Telezócalo.